y que hola amigos de youtube que tal como están los saluda con el placer de siempre su amigo frey de android con un nuevo vídeo en esta ocasión trayéndoles este juego que ustedes ven aquí llamado splits.io o punto 10 no sé que sea parece 10 o parece io no sé bueno este juego yo creo que ustedes ya lo habrán visto en acción bueno ya habrán visto jugar a ciertos youtubers por ejemplo a mi youtuber favorito que viene siendo el jordy motherfucking y algo así y el jotillo ese del willy red yo solamente con ellos dos he visto gameplay de este juego pero ellos juegan pues vaya es la misma temática del juego este pero el de ellos se llama splits con x en vez de de z se llama splits.io es un juego la verdad muy muy simple muy este como decirlo así muy este no chafita pero si simple en el que bueno ustedes ahorita van a ver cómo se juega pues si ya lo vieron sabrán de qué les estoy hablando y pues más que nada viene siendo una alternativa al juego este de splits.io que viene siendo un juego de pc pero pues gracias a dios gracias a los a los cómo se llama a los desarrolladores de este juego pues ya lo podemos tener aquí en nuestro dispositivo android así es que pues vamos a comenzar con el gameplay del día de hoy bueno aquí en esta parte ustedes pueden poner su nombre yo puse el nombre de de mi canal aquí en la parte en el cuadrito que está a un lado de donde ustedes tienen que poner su nombre aparecen los colores que ustedes pueden elegir yo en este caso tengo este color verde que está muy chido pueden cambiar aquí como ven yo voy a dejar el mismo que tenía a ver cuál es cuál es este y pues vamos a comenzar el juego este el juego supuestamente trae sonido yo la verdad que no le he visto nada de sonido pues también aquí ya lo estoy cancelando cuando empiezo a jugar el juego se supone que ya tienes que tener el juego con sonido pero pues no pero bueno vamos a comenzar con el juego vamos a dejarnos de cosas tristes y vamos a comenzar con el juego es un juego muy fácil en el que lo único que tienen que hacer es abarcar lo más que puedan la cuadricula cuadrícula está que está aquí con su color y este lo que tienen que cuidar mucho es que no les pisen la ahora sí vaya la cola que ustedes van dejando que es con forma de estrellas para que no les para que no les ganen terreno para que no les para que no los maten pues y lo que pueden hacer ustedes también es fregar a los que a los a los demás adversarios por ejemplo aquí ya me aquí ya me jodieron vamos a iniciar otra vez yo les recomiendo hacer cuadros pequeños para que no les les ganen muy rápido aquí vamos a darle a este aquí en la parte derecha nos aparece un rayo que viene siendo algo así como el turbo para avanzar más rápido ya me mataron otra vez ahorita vamos a avanzar un poco más van a ver el chiste de este juego también es este estar en el top 7 que está aquí arriba en la parte superior derecha y así es que pues vamos a procurar vamos a ver si llegamos a a meternos aquí en los primeros siete cosa que yo ya he hecho he llegado hasta hasta el primer lugar aquí vamos a comernos a este ya lo hicimos ahora este y más que nada eso trata el juego la verdad es una temática muy simple pero muy divertida yo este juego se lo recomendé a un compañero del trabajo que se la pasaba jugando puros juegos pues sí con mejores gráficos y así pero la verdad a mi gusto sin chiste y este un poco aburridos la verdad a sus juegos y yo le recomendé este juego como se los estoy recomendando a ustedes y lo que está haciendo ahorita este chavo mi compañero de trabajo es que ya lo está jugando casi de diario ya lo yo soy el culpable de que se haya enviciado aquí en este juego también se lo recomendé a mi esposa porque se la pasaba jugando puro tequino fighter en emulador claro y este y le recomendé este juego y ahorita es el único que está jugando por el momento el gran problema de este juego es que no tiene música así es que vamos a ponerle un poco así es que dj échame la música por favor eso así ya échala 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 listo pues ya pusimos un poco de música para hacer esto un poco más este divertido y vamos a ver si logramos entrar en el top 7 ya con que entremos en el número 7 pues ya ya es un pequeño logro espero llegar hasta el primero pero no quiero hacer el vídeo demasiado largo este juego banda pesa no menos creo que un megabyte de de peso así es que es un juego bastante bastante liviano que ustedes deben de tener obviamente se juega con internet porque pues es online y como pueden ver aquí ya estoy en el quinto lugar ya me bajaron al 6 pero bueno este es el juego que les traigo el día de hoy es una temática bastante sencilla pero muy muy divertida y con la cual pasarás momentos de verdadero de verdadera diversión y te desestresarás un poco de tus actividades bueno banda espero que este juego haya sido de tu agrado si es así no lo dudes y regálame pulgar arriba suscríbete y me harías un grandísimo favor si me ayudas a compartir este vídeo si este canal crece te prometo les prometo que voy a traer grandes sorpresas así es que esto pues está en tus manos y obviamente en las mías se va haciendo buenos vídeos pero yo te pido tu ayuda para que este canal crezca y así pueda este como se dice darte buenos regalos por tu apoyo y por tu lealtad así es que pues ayúdame compartiendo este vídeo y sobre todo suscribiéndote si no lo estás y regalándome tu poderoso like bueno banda muchas gracias por acompañarme el día de hoy un placer saludarlos cuídense mucho coman frutas y verduras y nos vemos en la próxima chao bye chau 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 chau